Hoy por primera vez va a conseguir la victoria en esta edición 2019 del team. Gracias por ver el video. Es un minuto de 15 años en el sistema. Va a cambiar el mundial, campeón del mundo con la selección hispanola. Y está a punto de ser proclamado campeón. Un aplauso como nunca. Ahí es España. Campeón, 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 campeón! ¡Lo has conseguido! Kishol moon desde las 4 horas de la Actos de la Mariana han recibido todas las zonas lo ha conseguido la mejor carrera de las suecciones lo hemos generado el Minerva con клon vapá ¡Aplausos! ¡Vila González! ¡A la infección! ¡Feliz el señor Pascale, 19! ¡145 kilómetros! ¡Pablo Villabonzález! ¡Pablo Villabonzález! ¡Pablo Villabonzález! ¡Y jeff! ¡Troisième la saison dernière! ¡Feliz el señor Pascale, 2º de este año! ¡Premierre año siguiente! ¡Dimitri Litjev! ¡Tro grande Pascale, Vargmín! ¡Valación, Vargmín! ¡Valación, Lumitri! ¡Valación, Lumitri! ¡Valación, Lumitri! ¡Valación, Lumitri! ¡Valación, Lumitri! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!